... ... ... ahí logré eliminar pero me encuentro en aparecimiento es interesante lo que está pasando es una vez más para que quede grabado como nos se meten en nuestras sesiones de MIT y generan y empiezan a decir cansadas y ponen música fuerte y gritan todo para tratar de que no podamos avanzar así es que lo cual demuestra que están en un momento complicado de digamos evidentemente empiezan a tener miedo no ahí nos cerramos al tema pero es interesante no porque de alguna manera demuestra que empiezan a tener miedo del avance de los liberales así que bueno esta sesión se complicó pero vamos a tratar de volver a empezar la en algún otro momento en el MIT parece que me ya no podemos usar que usar su otra herramienta que nos permita tener mayor control de la sesión porque MIT es demasiado libre y toda esta gente que empieza a meterse ya son unos cuantos se metieron como cinco o seis y por supuesto lo sacas y vuelven a entrar y demás y complican este todo este esquema no pero bueno vamos a ir mejorando así que les pido disculpas porque tenemos este tenemos que mejorar la tecnología anti hackers que son hackers de pueblo no porque se meten y empiezan a complicar así que no va a ser tan difícil hacerlo pero voy a hablar un poco con los muchachos a ver cómo vamos a hacer para mejorarlas porque ya son varias viste si no a veces te suben cosas porno insultos viste si bueno a veces te ponen música brasileña que eso está bastante mejor te ponen música está bastante buena pero después este la verdad que complican bastante toda esta situación y a las 7 ya tengo el otro vivo que se va a hacer con pablo bartés sobre el partido y sobre las listas sábanas que nos parece que es interesante y reyendo este pero bueno vamos a ver si esto como como me dicen acá si vamos a continuar o no pero me interesaba que por lo menos que registrado esta situación este y y de a poco capaz que vamos a tener que ir excluyendo a esas personas detectando las y bueno es una tarea que nos pero se ve que algo estamos logrando porque para que se tomen el trabajo de meter tanta gente a molestar es porque estamos logrando cosas no o sea que vamos vamos por buen camino vamos por un camino a mí mucho no me preocupa me parece que está bueno que se meta que se compliquen que se asusten ya ya el otro día varios de la cámpora están diciendo ojo con los liberales que están preparados viste se están diciendo si ya están teniendo miedo la le están empezando sí sí además dicen cosas interesantes porque dicen dicen ojo che cuídense porque estos chicos no no son no son no son como otros no estos vienen han estudiado están estudiando les preocupa porque evidentemente no pueden lograr en los debates sorprenderlos a nuestros jóvenes liberales que claro cuando le mostras datos y le mostras teoría y cómo cómo hacen si el socialismo está destruido en todas partes y el liberalismo funciona bien en todas partes entonces tan tan complicados que lo único que les queda es este es tratar de hacer ruido molestar perseguir bueno lo que hacen ahora no sacar la policía a la calle reprimir a la gente pero les va a ir mal porque a los argentinos no les gusta que los repriman y todo esto que están haciendo ahora en muchos lugares quieren volver a la fase 1 de la cuarentena en chipolet y en todas las partes de río negro en general roca en varias ciudades de río negro se empezaron a revelar ya los intendentes están diciéndole al gobernador que no pueden volver a la fase 1 que cerrar los comercios es una locura san juan lo mismo y todo lo cada vez que vemos un vídeo de la policía este metiendo presa una persona que está caminando es un disparate descomunal no lo mismo que cuando se meten ahí este a meter preso a un remero o sea tuvo que salir ahí haría el suárez a remar para que se den cuenta la incoherencia de prohibir una persona que está remando solo o sea a quién podés contagiar remando solo o sea es tan absurdo pero bueno yo creo que todo eso demuestra la impotencia que tiene no la impotencia porque no tiene ideas no tiene ninguna idea productiva no tiene nada para ofrecer a los argentinos